Bueno, Maximiliano, me imagino que es muy contento, una lograda, pero muy buena victoria la del día de hoy. Sí, la verdad que necesitábamos ganar, necesitábamos una victoria porque en realidad hemos tenido un buen comienzo y acá en nuestra casa, con nuestra gente, necesitábamos responderle y ganar para posicionar más bien, ¿no? Vieron igualados, eran parte del partido, pero luego ustedes tuvieron más cabeza para poder, de alguna forma, quedarse con la victoria. Sí, la verdad que el primer tiempo estuvo muy peleado, mucho golpe, mucha defensa. Supimos controlarlos bien, supimos tapar los agujeros, que más que nada la liña, que era lo que nos había llevado a la derrota el fin de pasado, ¿no? Entonces los pudimos laburar bien y defenderlo bien en nuestro campo. ¿Qué análisis te deja el partido del día de hoy y cómo, me imagino que deben estar pensando en Santiago? Sí, la verdad que es un golpe anímico muy grande, ¿no? Porque necesitábamos esto para posicionarnos bien y ahora esto te da un empujón para seguir laburando y recibir a Santiago con toda la semana que viene. ¿Cuál crees que fue lo determinante para que ustedes se puedan llevar esta victoria hoy? La verdad que la defensa, la defensa. Allá en Noguén no hemos tenido alguna defensa más que nada en la línea y gracias al análisis de video pudimos laburar bien los espacios y controlar bien los tres cuartos, ¿no? Hoy era juego a tres cuartos más que nada, y por eso te es el novio. ¿Cómo te sentís con esta victoria? La verdad que muy bien, más allá de que no se me dio el try, es la obligación más que nada de Noguén meter un try, pero no se me pudo dar, pero la verdad que muy contento porque el equipo jugó bien y la verdad que nos divertimos y pudimos llevarnos un buen resultado. ¿Te sorprendió el Valle? La verdad que hoy era como un partido muy esperado, ¿no? Hace mucho que no se jugaba un partido de selección en ninguna ciudad. Sí, bien. La verdad que es la primera vez que juego una selección en un clásico así con nuestra gente, muy lindo, ¿no? La verdad que esta victoria, como te digo, nos han empujado muy fuerte para laburar y presidir a Santiago con toda la semana que viene. ¿A quién va dedicado esto? A mi vieja, que por suerte no pudo venir por laburo, y a mi viejo, que nos está mirando igual de allá de Buenos Aires. Dale, gracias. No, gracias a vos.